Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mírame tu ojo, suerte junto a mí Piensa que tarde es mañana y ya estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mírame tu ojo, suerte junto a mí Piensa que tarde es mañana y ya estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame Si fuera esta noche la última vez Que tengo miedo tenerte y perderte después Que tengo miedo tenerte y perderte después